El cielo de las imágenes es la energía que une LittleBigPlanet con todas sus lunas y satélites. LittleBigPlanet, la famosa saga exclusiva de PlayStation, deja momentáneamente de lado el género de las plataformas para dar el salto al de la conducción con el lanzamiento de LittleBigPlanet Karting, un título del que hoy os traemos su análisis. ¡Que empiece la shak carrera! De entrada, lo primero que hay que decir es que a pesar de este importante cambio en la jugabilidad, el título se mantiene muy fiel a lo que esta saga nos tiene acostumbrados, ya que tal y como veremos a continuación, el juego no prescinde de la diversión y peculiar estilo visual que ha popularizado la serie. En este sentido, la clave es, por supuesto, una vez más la personalización, ya que podremos rediseñar por nosotros mismos nuestros propios vehículos y circuitos, así como modificar el aspecto de nuestro shakboy por medio de un editor completamente idéntico al visto en las otras entregas de la saga. De hecho, para que os hagáis una idea, todos los disfraces y demás complementos que ya tuviéramos adquiridos de LittleBigPlanet pueden ser usados en el título que hoy nos ocupa, ya que se mantiene la compatibilidad y por supuesto todo ello con la opción de compartir todas nuestras creaciones con el resto de usuarios o descargar los niveles ya creados por otros jugadores de la comunidad online. Entrando ahora en las posibilidades que el juego nos ofrece, tenemos un modo historia que cuenta con un argumento bastante elaborado para lo que suele ser habitual en los juegos de este género. La trama gira alrededor de unos veloces seres llamados acaparadores que quieren robar todos los elementos y materiales que componen el mundo de LittleBigPlanet, por lo que los shakboys se lanzarán a una batalla motorizada con el fin de detenerles, tratándose de un modo muy extenso que nos ofrecerá por sí solo muchísimas horas de juego. Además, como era de esperar, el juego también nos brinda la posibilidad de jugar en modo multijugador tanto se soporte tanto para partidas de hasta 4 amigos desde una misma consola a pantalla dividida como para partidas de hasta 8 usuarios si jugamos a través de internet. Aunque una curiosidad que cabe mencionar es el hecho de que el modo multijugador está bloqueado al inicio, puesto que para acceder a él y a todos sus circuitos deberemos avanzar en la trama del modo historia de forma progresiva, un detalle este último que no terminamos de entender, más aún cuando precisamente la mayor diversión del juego reside en la posibilidad de jugar en compañía de otros jugadores. Respecto a la jugabilidad del juego, puesta por la diversión directa ofreciéndonos unas carreras puramente arcades en alocados circuitos en los que no faltan atajos y rutas alternativas, así como clásicos potenciadores repartidos por la pista con los que obtendremos alguna ventaja o arma al azar para atacar a nuestros rivales. Esto provocará a su vez que ninguna carrera esté decidida hasta el final, pudiendo pasar del último puesto al primero y viceversa de forma muy rápida. Además existen varios tipos de eventos en los que no siempre el objetivo será llegar el primero a la línea de meta, ya que en ocasiones también libraremos batallas en arenas cerradas en donde ganará el jugador que más puntos obtenga eliminando a otros corredores. Asimismo también hay varios minijuegos que dotan de una mayor variedad al título proponiéndonos diversos retos como luchar por un huevo de dinosaurio, pasar por puntos de ruta antes de que se agote el tiempo o correr con una vista cenital que aportará a las carreras cierto aire retro, y todo ello sin olvidarnos tampoco de los emocionantes enfrentamientos contra algunos jefes finales. Finalmente en relación al apartado gráfico del juego, este se mantiene, como ya habíamos avanzado al inicio, fiel a la estética vista en otros títulos de la saga. Los escenarios son muy caricaturescos y alegres donde los personajes son muñecos de trapo y los escenarios están construidos principalmente con cartón y otros materiales de uso cotidiano. Si bien hemos de decir que la calidad visual a nivel global nos ha parecido algo inferior y bastante menos inspirada desde el punto de vista imaginativo en comparación con el genial LittleBigPlanet 2, además la sensación de velocidad en los cars que pilotaremos no está demasiado lograda, lo que también hace que el manejo de los vehículos sea a nuestro gusto demasiado sencillo, residiendo más la dificultad de la suerte que tengamos en el uso de las armas que en la conducción en sí. En conclusión, LittleBigPlanet Karting es una estupenda alternativa a cualquier fan de LittleBigPlanet que quiera cambiar el estilo de juego plataformero por esta nueva apuesta centrada en la conducción arcade, en especial si lo hacemos de cara a jugarlo en modo multijugador. Todo ello sin que se haya perdido la diversión e infinitas posibilidades a la hora de dar rienda suelta a nuestra creatividad como siempre ha sucedido hasta ahora en todos los títulos de la saga. Si bien un apartado técnico que a nuestro criterio podría ser mejorable unido al hecho de que si se juega únicamente en solitario la diversión pierde bastantes enteros, restan algunas décimas a nuestra valoración final del juego. ¡Rápido, joven saccosa! ¡Pisa a fondo el acelerador! Sabemos que te tomarás en serio esta misión. ¿Medio en serio? ¡Ay, madre! ¿Unas leccioncitas de conducir?